Pues sin duda se demostró todo lo que aprendimos y lo fuerte que trabajamos, ¿no? Ay, me felicidades primeramente por esta gran pelea que tuviste aquí en esta zona. De todas las peleas que has tenido, ¿cómo puedes decir que fue tan fuerte que pegó Ryder? Porque obviamente te dio unos buenos golpes, unos golpes ahí que metió. No, sí, la verdad que sí, la verdad que es un peleador bastante fuerte, tiene una peleada respetable, también por eso no me fui muy a fondo, te digo, siento que si lo hubiera presionado más, lo hubiera podido noquear antes, pero tiene una pelea respetable y aparte también no me quise abrir, no quise cometer errores, ¿no? Entonces traté de mantener la calma, sabía que el knockout iba a venir y pues llegó. Muchos críticos dicen que a veces la química entre el entrenador y el peleador, cuando se tiene uno nuevo, se tardan al menos unas dos, dos, tres peleas, pero esta vez se vieron muy bien tú y Freddy Richen en la esquina, ¿cómo te sentiste tenerlo ahí? Es que ¿cómo fue la...? La Mister Miyagi y el Karate Kid. No, la verdad, muy contento, muy contento, es un gran entrenador, como le dije, no por nada ha tenido 53 campeones del mundo, entonces la verdad, pues estamos muy contentos, muy agradecidos también con todas las atenciones que tiene pues Freddy y su equipo Wildcard, la verdad, estoy muy contento. Jaime, es inevitable preguntarte, esto acaba de publicar Dalupe Navides, que fue un fácil knockout y que es por eso que lo evitaron, ¿qué tienes que decir a eso? Bueno, pues la verdad, yo nunca he evitado a nadie, y no tengo nada que decir, la verdad. Yo sí, que por eso no le dan peleas, porque la forma de retar es una forma muy grosera. ¿Qué aprendiste de esta pelea contra el rider, entre Calero y el rider? ¿Qué aprendiste? Bueno, yo pienso que siempre vas adquiriendo más experiencia, siempre vas aprendiendo de cada campamento, de cada peleador, y la verdad, pues estoy feliz, estoy feliz por la gran experiencia de esta noche. Jaime, estás arrastrando masas ya, y eso es muy difícil, convertirse en ídolo, eso no lo venden las farmacias, arrastrar masas y la verdad que la gente sigue. ¿Qué significa eso de ir creciendo tanto con la gente? No, la verdad te digo, es algo muy bonito ver como la gente me recibe, como toda la gente, pues obviamente vienen a verme, apoyarme de diferentes partes de México, de Estados Unidos, la verdad, pues estoy muy agradecido y muy motivado, voy a seguir trabajando muy fuerte, como lo dije, para seguir brindando grandes espectáculos. Bueno, el Freddy Roach, Jaime, si se lo debes a él, el cambio que viste hoy, o sea, ¿se vio la mano de una manera muy rápida? Sí, yo creo que sí, yo creo que, pues como te digo, obviamente se lo debo a todas las personas que me han ayudado a lo largo de mi camino, pero la verdad, ahorita yo creo que Freddy nos ayudó a centrarnos mucho. Jaime, ¿había algo diferente de esta pelea? Como que te vi muy actual, como siempre, el estilo agresivo, pero como que buscabas la pelea cuando tenías lastimado, yo vi que presionabas demasiado. ¿Había algo especial en ti en esta noche para poder terminarlo? Bueno, es lo que te digo, obviamente traté de hacer lo mejor que pude, obviamente Ryder es un peleador bastante fuerte, entonces hicimos, siento que corregimos algunas cosas, en algunos momentos ahí nos agarró con dos, tres golpes, pero corregimos y pues gracias a eso se dio el notado. Fernando, dijimos que, los que conocemos un poco del boxeo, que Ryder iba a ser el retador más peligroso para Jaime y demostró de que está hecho, aguantó literalmente hasta batazos. La verdad, sí, siempre dijimos que el más peligroso y la pelea más importante, porque era el parteaguas de Jaime en su carrera, ubicar a Jaime en su carrera, sobre todo por la última actuación de Ryder con Luis Saúl, y pues yo creo que ya dejamos muy claro, arriba del cuadrilátero, quién es Jaime Munguía. Jaime, para la gente de Tijuana, vienes de una colonia muy popular, siempre soñaste con los grandes combates, los grandes escenarios, ¿esta es la noche perfecta que siempre imaginó Jaime Munguía? Bueno, yo creo que he tenido grandes noches, estoy agradecido con la vida, agradecido con Dios por todas las cosas bonitas que me ha dado, pero yo creo que sí, yo creo que ha sido una de las mejores noches de mi vida, pero sin duda sé que van a venir mejores. Hablabas del corte, que es imposible recuperarte para mayo. Bueno, no lo sé, no lo sé, no es nada profundo, pero vamos a ver qué es lo que nos dijiste, el cirujano y el boleto y nada, si hay algo para mayo y podemos pelear. Jaime, ¿te sientes que hiciste una declaración para Canelo? ¿Pensas que dejaste un golpe en la mesa fuerte? O sea, que hiciste un golpe de autoridad. ¿Es que le mandaste un mensaje de autoridad a Canelo? Bueno, no necesariamente a él, sino a todo el boxeo y a todos los peleadores en la 168. No necesariamente a Canelo, pero todos los peleadores en la 168. ¿Tienes una decisión de pelear con Chavo, el que recientemente fue a pelear con él? Sí, sí, sí. No necesariamente a Canelo, pero todos los peleadores en la 168. La respuesta era no necesariamente a Canelo, era para todos los 68. Todos los 68. Sí, perdón, no lo sé. No, no sé, disculpe. Ya peleaste contra Ryder, Canelo peleó contra él. No sé si te llamaba la atención a la pelea contra Charlo, el que recientemente peleó en septiembre. Sí, así es como lo dije. Estamos dispuestos a pelear con los mejores en la 168. ¿Y cómo tenemos en el récord dos peleas similares a la... Dos peleadores similares a Canelo, con el que él empató una vez, uno lo que hace muy malo? Tu físico se te vio muy, muy bien. Hace muchos dijeron, se te vio muy bien. ¿Cómo te sentiste en 168? No, la verdad que sí. Pues como te digo, cada vez me voy sintiendo mejor, me voy cuidando mejor. Pues voy evolucionando y conociendo mi cuerpo. Entonces, cada vez trato de ser más cuidadoso con todo. Jaime, hoy pasó algo que no habíamos visto, porque eso no es muy tranquilo, pero te calentaste en la pelea momentos, porque él fue marrullero. No lo habíamos mencionado, pero él se fue marrullero. Yo le dije al Fer, porque yo ya lo había visto, y yo le dije al réfer, y hey, pego muchos golpes de conejo, quiere meter la cabeza, le dije, yo no me voy a dejar, le dije, entonces, la verdad, creo que ya muchas veces he pecado de inocente, y me la han hecho, he pecado de buena persona, y me la han hecho, pero la verdad que hoy fue la excepción. Sí, sí, te vimos que momentos me dijiste, pues aquí estoy yo también, en Tijuana también has ahí. ¿Qué opinas de la actuación de Ryder y su poder? Yo pienso que es un peleador bastante fuerte, pega muy fuerte, yo creo que el volumen de golpes fue lo que he trajo so many punches, y al final es la clave para la victoria. Awesome, thank you guys, appreciate it, thank you, thank you. We are here at Tijuana, we are here at Tijuana, we are here at Tijuana.